En este verano, seguí cuidando a Tentimodela con los mejores tratamientos corporales, tratamientos faciales y toda la aparatología. Además, no te olvides de solicitar tu tarjeta de socia preferencial en su local de 25 de mayo 278 y aprovechar todos los beneficios que tienen para vos. Ahora sí gente, nos volvemos hacia Tafí del Valle para seguir disfrutando lo mejor de este 7 del Valle 2011. Si te gustó la primera parte, no te pierdas esta segunda parte del 7, doceava edición de Tafí del Valle y solamente ahí por Jogol. Estamos acá en el 7, ya lo conocen. A mí, amigo Cachito. Por supuesto, muchas gracias por venir chicos. Acá ponemos un Mini Cooper, disfrutando, estamos muy cerquitos de la cancha. Sí, este es un Mini Cooper nuevo, este es el Mini Cooper que corrió el Paris-Dakar. Tiene la particularidad que es un 4x4 y 4 puertas, un concepto que Mini no tenía, así que este es el auto novedoso que tenemos en el estándar. El Berlín Autos, el balance de que abrieron hace muy poquito tiempo hasta ahora, ¿cómo viene? Muy bien, muy bien. La verdad que nos sorprendió, nosotros tenemos una proyección anual de venta y en 45 días cumplimos casi la mitad de la venta del año. Así que estamos muy contentos. ¿Cómo vemos el partido por ahora? Bueno, estamos complicados. La verdad que el año pasado salimos campeones con Berlín, así que estábamos apostando a lo mismo. Estamos jugando la primera semifinal y estamos complicados. Nos van metiendo dos tracks ya, así que creo que dejamos la copa en manos de otro ahora. Bueno, pero todavía falta, falta un poco. Sí, no, no, además, yo me tengo feo. Además, este show sigue hasta la noche y el rugby, bueno, se gana y se pierde. Si tenemos que perder, perdemos, que va a ser, no hay problema. Bueno, Cacho, ahí de nuevo invitar a la gente, Berlín Motos, Berlín Autos, aquí en Tafil. Sí, señor, muchas gracias. Los esperamos por la casa, la gente de Showbón, cuando quieran venir a... Cuando tengamos un producto nuevo, los vamos a llamar para que los presenten. Pero es del sorteo, ¿no? Que me prometiste, del auto. Estamos esperando, no fueron a sacar el número ustedes, por eso... Yo tengo los números acá, todavía en el bolsillo, y no salió, no vi ningún sorteo. ¿Tenés el 32? No, el 31. Perdiste. Hay mucha gente que no sabe de qué se trata Plan B, estamos aquí en el stand, explícale, contale de qué se trata. Bueno, Plan B es una novedad muy buena de la familia Budeguer, Plan B es una línea joven. También tenemos el alta gama, que es Budeguer 4000, está recomendado para comidas especiales, para comidas en grupos de amigos. Para festejar ahora a los que salgan campeones en el Seven. Ahora todos los chicos en la cena van a tener Plan B para disfrutarlo. Nosotros podemos disfrutar también del Plan B, acá en Jobón, me manda a mí, como representante de la ciudad, para que lo pruebe aquí en Tafín. Ya tienen un Plan B y un Budeguer 4000 con ustedes. Ya lo dijo Jessica, después les cuento qué tal está, y les recomiendo de allá. No lo pruebe todavía, pero está recomendadísimo acá en Plan B. Exactamente, espero que a todos les guste y que todos siempre tengan un Plan B. Bueno, Pablo, estamos aquí en el stand de La Donosa, que es un nuevo concepto, para que la gente lo entienda y explica de qué se trata. Bueno, acá estamos en el lanzamiento, en el Seven de Tafí de La Donosa, Club de Campo, que es una urbanización privada en Tafí del Valle, en un lugar que es un escenario natural, realmente un escenario espectacular, con unos paisajes únicos de Tafí del Valle, que está ubicado en el kilómetro 70 de la ruta 307. Está a 300 metros del Pinar de los Ciervos, y bueno, ahí se está desarrollando 33 hectáreas que se están urbanizando, y de las que van a venir son 78 lotes de entre 2.100 y 8.000 metros cuadrados. Un country con acceso, con vigilancia, bueno, para cuidar las casas de los propietarios, sobre todo en la época en la que ellos no están. La gente que nos vino hoy acá a Tafí del Seven, ¿cómo hace para informarse, para saber un poco más de qué se trata, cómo hace para adquirir los lotes? Bueno, pueden visitar un showroom que hay en el kilómetro 70 de la ruta 307, si no vamos a tener durante todo el mes de febrero un parador en el blanquito, y si no pueden ir a la calle San Martín, 839, Planta Baja, Oficina E, que son las oficinas comerciales de Terra Propiedades. O si no, visitar la página también. La página web que es www.ladonosa.com.ar La página web que es www.ladonosa.com.ar La página web que es www.ladonosa.com.ar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!